Buenas, mi bigote y yo os presentamos mi plato oculto, mi receta secreta, el tataki de atún. Con este plato, con este maravilloso plato, gané a mi padre y a mi hermano en un concurso de cocina que era a muerte. Es un plato muy fácil de hacer, ahora os lo voy a explicar, lo puedo hacer hasta yo, y buenísimo, pero que depende muchísimo de tener un buen atún, una buena materia prima, porque si no, pues no tiene mucho sentido. Lo importante es el atún. ¿Qué vamos a necesitar? Pues atún rojo, de este, pues lo puedes comprar donde sea, sésamo, aceite de sésamo y salsa de soja. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? Pues vamos a echar bien de salsa de soja, junto con un chorrito de aceite de sésamo, no mucho, no mucho aceite de sésamo porque os lo cargaréis, chorrito. Así, más o menos. ¿Sí, no? Un poco más. Me dicen por el pinganillo que un poco más. Pues vale, así, ya me han dicho por el pinganillo que es suficiente. Y por último, le vamos a echar la mitad del bote que tengamos de, que se quiera esto, de sésamo. A ver, ¿está ya más o menos? Sí, espero que está ya más o menos. Un poquito más o menos. Ahí, perfecto. Bueno, lo juntamos un poquito con una cuchara. Y vamos a dejar el atún rojo marinando unos 10, 15, 20 minutos para que pille bien el sabor. Y, bueno, marinando para que no lo sepas básicamente de así sumergirlo. Que coja bien el humito. Ya han pasado aproximadamente 10, 15 minutos y el atún ya se ha absorbido bien esto. Así, ya lo que vamos a hacer va a ser marcarlo. Importante, marcarlo. Es decir, pasarlo un poquito y que quede colorado por arriba y por abajo. Pero el centro tiene que estar rojo y crudito y jugoso. Ahora, un par de notas que se me ha olvidado decir. El sésamo tiene que ser sésamo tostado. Si no lo tenéis tostado, lo tostáis. No en una tostadora, en una, supongo que en una sartén o en cualquier cosa. Y yo he utilizado el aceite ese, o sea, el salsa de soja baja en sodio, baja en sal. Porque es más sano, pero vosotros podéis utilizar la que queráis, es a gusto. Ahora, para marcarlo, para marcar el atún, vamos a poner un poquito de aceite. No mucho, porque ya tiene el aceite en sésamo. Para que no nos quede muy aceitoso, muy grasiento. Y cuando esto se caliente, lo que vamos a hacer va a ser marcarlo. Es decir, vuelta y vuelta y al plato. Ya tenemos nuestro aceitito caliente, así que ahora vamos a poner el atún. Repito, solo vuelta y vuelta. Marcarlo, no hay que hacerlo demasiado. Si morir en el intento, pues preferiblemente. Tiene que quedar, pues coloradito al lado de arriba y coloradito al lado de abajo. Espero que el centro esté jugoso y rojito. Estamos poco hechos de toda la vida. Yo diría que se llama, pero está marcado. Bueno, el emplatado final quedaría una cosa más o menos así. A ver si no lo tiene todo bien. Yo le he echado un poquito más de sésamo, porque creo que sí de semillas de sésamo. Y he puesto la salsita, lo que ha quedado del marinao aquí, que es lo más bueno. Pues para echarle un poco más. Bueno, ahí estoy diciendo más, pero porque estos pesados también quieren comer. Pero bueno, que no pasa nada. Podéis hacer la cantidad que queráis. En fin, este es mi Tataqui de Atu...